De nuevo, buenas noches y un saludo para todos. El comienzo de este programa, de este informe semanal, va a tener una carga de recuerdo para Juanito, que no puedo ni siquiera, ni siquiera, tratar de driblar a la muerte. Su última jugada le cogió dormido. Millones de aficionados le lloran y le recuerdan a la vez vivo en tantos y tantos partidos de fútbol. Juan Gómez González, Juanillo el Viejo, que es como le conocían sus familiares y amigos de la infancia junto al Mediterráneo, o Juanito, que es el nombre con el que pasará la historia del fútbol español, jugó durante toda su vida, intensa y apasionadamente, con la misma cara sin dobleces, con los mismos ojos llenos de sinceridad, enfado y coraje. Siempre el mismo juego, desde que a los 14 años salió de los boliches, en Fuengirola, Málaga, para triunfar en el fútbol, hasta el pasado jueves, cuando un accidente de carretera sentenció el encuentro final de su vida. Lo último que hizo fue alentar y aplaudir desde el palco a su equipo de siempre, el Real Madrid, que este miércoles se enfrentó al Torino italiano. El equipo blanco y este estadio Santiago Bernabéu le albergaron durante 10 años, desde 1977 hasta el 87. Casi 500 partidos y 150 goles, cuatro campeonatos de liga. Sus mejores años de futbolista, con los que consiguió uno de los historiales deportivos más brillantes del fútbol español, pero también un destacado protagonismo por sus reacciones viscerales en la crónica de sucesos. Yo lo que me he sentido siempre, desde que llegué al Real Madrid, y además, sobre todo, y por encima de todo, por culpa de los demás, es muy madridista. O sea, muy madridista hasta la médula. Me han hecho querer el equipo del Madrid, los demás, por las incomprensiones que tiene este equipo, y sobre todo, y también por encima de todo, por el comportamiento que ha tenido la gente del Real Madrid conmigo siempre. O sea, que no sé si he sido un símbolo, eso lo dirán los demás. Lo que sí está claro es que yo me siento madridista hasta la médula. Este madridista de corazón nace para jugar al fútbol. Con el balón en los pies, es un niño provisio. Del equipo de su pueblo natal, pasa a los alevines del Atlético de Madrid. Con 15 años juega en tercera división, y con 17 tiene la oportunidad de formar parte del primer conjunto rojiblanco. En solo tres años, realiza una carrera meteórica que está a punto de quebrarse por una gravísima fractura, de cuya recuperación nadie confía, y por algunas palabras de más a la directiva atlética, que le cuestan su traspaso al Burgos. Es la temporada 75-76, y Juanito, todo orgullo, brilla en primera división. Su manera de driblar y su empuje, le llevan además a la selección española. Nadie se acuerda entonces de la lesión, y con el 7 a la espalda, el hasta ahora último gran extremo derecha del fútbol español, consigue que su nombre sea disputado por los dos clubes más importantes del momento, el Barcelona y el Real Madrid. Al final se viste de blanco, y la polémica envuelve ya al jugador. Cuando vino al Madrid, realmente vino porque le gustaba venir al Madrid, era un hombre joven, lleno de vida, no quiso ir a Barcelona, el Barcelona se cruzó en su camino, pero él era madridista, yo creo, desde que le latía el corazón por la primera. Su juego en el césped, brioso, de regate corto y rápido, no era sino una prolongación profesional de su carácter, díscolo y heterodoxo, por el que de la misma manera que se granjeó enemigos, pidió públicamente perdón, cual caballero medieval, y se supo ganar a un montón de incondicionales amigos. En el campo, por la banda derecha, Juanito definía siempre la jugada del gol, la intuía y la desarrollaba. En lo particular parecía un chiquillo sin ganas de crecer. Incluso sus gestos creaban polémica. Este fue el primero. España estaba a punto de eliminar a Yugoslavia en la fase clasificatoria del Mundial de Argentina. Para muchos constituía el último exponente de la histórica furia española. Hacía fácil y bonito lo más complicado del fútbol, pero su juego, visceral y fantasioso, también le llevaba a comportamientos límite, con los que su biografía quedó marcada por el conflicto y las sanciones. Todo el mundo recuerda las diferencias que el jugador mantuvo con Uri Stilicke, también sus peleas con los árbitros. En dos ocasiones fue sancionado por la UEFA. La última, que le llevó a la inhabilitación europea por cinco años, o sea, a perpetuidad, sucedió en la temporada 86-87, cuando en el partido de la Copa de Europa contra el Bayern de Múnich, le pisó la cabeza al jugador Lothar Matanos. En mi carrera deportiva he sido una persona que he tenido dos yo, ¿no? Y hoy ha podido el yo, el yo malo, el yo irracional, ha podido al yo racional y he cometido una torpeza que, vamos, que estoy total y absolutamente arrepentido. Lo siento al jugador que le he hecho eso y no puedo decir otra cosa. Sé que he metido la pata, he cometido esa torpeza. Del Madrid se fue al Málaga. Con el equipo de su tierra marcó 15 goles, uno de ellos precisamente contra el Real Madrid. Más que un gol fue una lección magistral. Otra vez más, Juanito transmitía al respetable igual que un matador. Y es que la tauromaquia era quizá la única de sus grandes frustraciones. Sobre todo aquí en el campo de mi equipo, sí, la verdad que he tenido bastantes veces que me han gritado torero, torero y eso para mí es una enorme satisfacción porque yo en el fondo me siento muy torero. La verdad que yo tenía que haber sido torero y no futbolista, pero se cambiaron los planes por el medio. Entre mis padres creo que cambiaron los planes. Por eso seguramente quiso despedirse del fútbol como un torero. Y Curro Romero, en el estadio de La Rosaleda, le cortó simbólicamente la coleta de jugador profesional. Y Curro Romero, como Juanito quería, le corta la coleta. Dos años más tarde, en 1991, reapareció en la segunda división B sudando la camiseta del equipo de su barrio, Los Boliches. El niño malo del fútbol español, como le denominaba la prensa especializada, demostraba una vez más su pasión por el juego y la fascinación por la sorpresa. Juanito colgó las botas de tacos. Pero nunca abandonó el fútbol. Entrenando al Mérida, había alcanzado el equilibrio pasional y la serenidad. Si sobre el terreno de juego había conseguido fama, gloria y dinero que Juanito vivió, disfrutó y gastó al día, ahora desde el banquillo, con sus pizarras y teorías, alineaciones y estrategias, este hombre había generado de nuevo la expectación confiando en su sueño anhelado. Volver al Real Madrid, pero esta vez para dirigir desde el banquillo. Lo más lógico es que Juanito hubiera sido entrenador del Madrid dentro de unos años. No todavía, evidentemente, estaba todavía relativamente en proceso de rodaje tierno, pero hubiera vuelto al Madrid seguro. Tras la muerte, siempre quedan infinitos recuerdos. Pero si el que se ha ido es uno de los irrepetibles, como lo fue Juanito, los recuerdos se transforman en el santo y seña de una época, con la misma insistencia que los penaltis se convierten en gol. Por eso, Juanito es, será para muchos de nosotros, la pequeña cara de una chapa de refrescos con la que regatear a los amigos. Ese cromo que faltaba para acabar la colección, el espectáculo del fútbol y su jugador más polémico, o el remate de un gol imposible. ¡Gracias!